¡Suscríbete! Aguanta y se tira Y a mano limpia Solamente con la palma de la mano izquierda Alcanza a detener el disparo de Tano Y la realidad Hay varios que lo quieren patear No sé si sea Cárdenas ¡Lo va a ser él! Él levantó la mano y dijo Yo quiero ser el héroe, Yayo Aquí viene el Mochis ¡Qué atajadón! La oportunidad se lo mete Rayados es tercero mundial Luis Cárdenas apunta ¡Dispáralo! ¡Lo anotó el Mochis! ¡El Mochis es el héroe! ¡Luis Cárdenas! ¡Rayados! ¡Tercer lugar mundial de clubes!